Un nuevo round de la pelea entre la legislatura y el gobierno se dio esta tarde aquí en la Casa de las Leyes con una sesión que empezó un poco demorada a las tres y media de la tarde cuando la oposición logró cerrar un quórum justo de 14 diputados cuando arribó el diputado Gustavo Fitas desde Buenos Aires pudo sesionar y pudo avanzar en la iniciativa que más temía justamente el oficialismo convocó a una sesión especial por un lado para aprobar ampliaciones presupuestarias y que el gobierno pueda afrontar los aumentos salariales para los distintos sectores estatales y también una ley para pagar el aumento de policía pero el punto más importante desde lo político fue la ley que volvió a abrogar ese es el término sinónimo de derogar los nuevos decretos de convocatoria a elecciones que ha hecho el Poder Ejecutivo, el gobernador Mariano Arcioni para el 7 de abril y el 9 de junio de esta manera cuando mañana se tenga que volver a convocar al Tribunal Electoral Provincial volverá a estar esta especie de vacío legal ya que este nuevo decreto de convocatoria está de alguna manera abrogado por la legislatura por más que está la posibilidad del veto más adelante una votación que terminó con 14 votos por parte del PJ y cambiemos y 8 votos de Chubut Somos Todos un nuevo round que será entonces mañana habrá que ver qué decisión toma el Tribunal Electoral si avanza con el pedido de los padrones a la justicia electoral nacional o si vuelve a suspender todo a la espera de que se resuelva estimo yo con la definición que tomará el Superior Tribunal de Justicia ante este planteo de inconstitucionalidad que ha hecho el gobernador Mariano Arcioni realmente un nuevo papelón que hace la clase política que debería estar pensando en otras cosas en las necesidades de la gente, en las propuestas que vamos a hacer en el año 2019 y la verdad que esto es una chicana porque obviamente que el gobernador de la provincia va a volver a vetar esta ley pero eso no es lo más grave de todo, lo más grave de todo es que te cercenen la verdad que en la hora donde los diputados pueden hablar el diputado Mesa de Iván haya hecho una moción para que se termine el debate dijo no se debate más y yo me quedé con la palabra porque tenía cosas para decir incluso para que escuchen ellos porque me parece que es una discusión absurda esta porque esta ley la va a vetar seguramente el gobernador de la provincia a elecciones vamos a tener que ir seguramente en el año 2019 un poco antes, un poco después pero el gobernador de la provincia que tiene la facultad para convocar elecciones es el que ha hecho uso de su propia facultad lo que no puede pasar en la legislatura de la provincia del Chubut por eso recién discutí con el presidente de la Cámara es que ante el pedido de la palabra de un diputado haya una moción para que no se debata más esa fue la moción del diputado Mesa de Iván el diputado Mesa de Iván hizo una moción para que no haya más debate en la Cámara se suele que venimos a debatir acá nunca pasó, por lo menos en estos años que he estado yo nunca pasó que a un diputado no lo hayan dejado hablar es una decisión que había adoptado la legislatura en la última sesión que era abrogar los decretos de convocatoria originales y ahora aparecía sobre esos decretos dos decretos modificatorios en realidad en el medio hubo un anuncio periodístico de otra fecha después aparece el decreto o sea ya tenemos tres fechas de elecciones en menos de 15 días lo que demuestra digamos que el proceso este no es serio no hay digamos una responsabilidad y más creo que solo un capricho que nosotros no vamos a admitir digamos como poder legislativo nadie nos puede decir nunca de dónde, de qué artículo de la constitución o de qué ley provincial emerge la facultad del gobernador vamos a irnos sinfilados las pruebas nos han administrado de la constitución y luego de lo que Convention se ha olvidado que es un conchipo nos han dimens projects todo y El 13 que sucede